Tenemos el agrado de presentar un nuevo programa, que es un concurso interno que se va a llevar a cabo dentro de nuestra universidad, que se denomina Emprende UNCL, el cual está destinado a estudiantes de los últimos años de las diversas carreras y de áreas de conocimiento que se dictan en nuestra universidad y que tienen el objetivo fundamental de incentivar la innovación y las capacidades de emprendedurismo por parte de los estudiantes. La convocatoria contará con tres fases en total. La descripción del idea proyecto, que podrá ser de índole tecnológica, comercial o social. Una capacitación dictada por la Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica y la presentación del proyecto emprendedor, que estará integrado por una descripción técnica, un estudio de mercado y un video relacionado a la temática. Este concurso se va a abrir a partir del día hábil, luego del 10 de mayo, que es el día de la Universidad Nacional de San Luis y toda la información va a estar colocada en nuestros portales de redes sociales y también en la página de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social de la Universidad Nacional de San Luis. Para más información, podés ingresar a secretaría de vinculación tecnológica y social.uncl.edu.ar